¿Qué pasa, chaval? Ya llegamos. Nada, llegamos en una horita a Valencia. ¿A qué hora era? Llegamos a las 9 y media. Más o menos. Tengo pensado cenar un poco y una cerveza por ahí. Cervecitas y el avión sale a las... Casi 6. A las 7 de la mañana. O sea que nos quedamos a dormir a las 11 y media. No te rayes. No, a las 11 y media dormimos. Un café y ya está. Ah, un cabal. O dos. Dos. Ah, perfecto. Estamos en Valencia. Sí, nos reunimos con Miguel ahora que nos va a dar de cenar esas cosas. Nos va a dar de cenar, nos va a dar de beber. ¿Cómo estás? Estamos ya... Hemos dado una vuelta de tranques por Valencia. Estás conmovida, ¿eh? Yo voy a pilotar esto. Con esto me sirve a mí, ¿eh? Ja, 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 ja. Ya estamos. Son las 7.36 en España. 6.36 en Portugal. Hostia, hasta los huevos. De los buses, de los aviones, aeropuertos. Toda la gente que viene a estas horas de mierda, somos los pobres que volamos con Ryanair. ¡Hola! ¡Hola! Ya están aquí los pesados. De las 7 menos 10 de la mañana. Genial. Le vamos a romper la playa. Estamos preparando todo. Estamos preparando la broma para César. Como yo llevo una semana sola, pues habíamos pensado poner ropa interior por el pasillo, por el principio de la casa, para que sospeche que yo me he quedado a dormir con alguien. Se le abrirá la puerta, entrará por aquí y verá su sujetador, zoncillos... Y ropa de chico. Ropa de chico. Ponemos una cámara ahí, otra cámara la pondremos en ese extremo de esa mesa. No, se le entrará... Y ahora usted, ¿qué coño pasa? Y... ¿Estaréis ahí todos, en la habitación? Ahí está. Te he salvado aún. ¿Pero qué te está? ¿Pétete en la habitación? Ahí está. No, ya no lo veis, ya no lo veis. Ahí está. No, ya no lo veis. 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 vamos a café santiago es donde pasen las mejores francesinas del mundo impresionante y para mí hermano es una especie a la hice ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!